Música Cordial saludo comunidad de AppSuntoCob En esta oportunidad queremos mostrarles los 5 nuevos cursos que tenemos en convenio con Platzi Recuerden que estos cursos son completamente gratuitos y estarán activos hasta el 31 de diciembre del 2018 Para ingresar a estos cursos es muy importante que tengamos una cuenta activa en AppSuntoCob Si no la tenemos debamos dar clic en registro y crear una En este caso ingresaremos con mi dato de acceso Una vez allí iremos a la sección de entrenamiento Aquí encontraremos los 5 cursos gratuitos en convenio con Platzi Curso profesional de GIF y GitHub Curso gratis de programación básica Curso gratis de marketing voz a voz Curso de marca personal Y curso de fundamentos de ingeniería del software Para acceder al curso simplemente debemos dar clic sobre él Una vez allí encontraremos la información básica del curso Y para acceder a los módulos debemos dar clic en ver en Platzi Una vez damos clic allí la página nos va a redireccionar a la página de Platzi Donde encontraremos los diferentes módulos En este caso podemos ver los módulos del curso gratis de programación básica Estos son los pasos que deben tener en cuenta para poder ingresar a los otros 4 cursos Recuerden que si tienen algún problema con el ingreso al curso O tienen alguna duda Escríbanos a info.apps.co Feliz día para todos Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación